Del óvalo a la cárcel, la policía capturó a estos sujetos identificados como José Pérez Silva de 29 años de edad, alias Chucky, Hugo Chiroque Guerrero de 18, alias Cavada, y Juan Cabanillas Becerra de 19, alias Mamanchura, todos acusados de ser el terror de los transportistas de la localidad de Chepén y otros poblados. Los sujetos pertenecen a la banda delincuencial Los Malditos del Óvalo, y desde el año pasado eran buscados por la policía porque en su haber había más de 15 denuncias por robo de mototaxis y otros vehículos menores. Ellos fueron intervenidos en un operativo conjunto con agentes de serenazgo, tras asaltar a un mototaxista e intentar darse a la fuga por la carretera Panamericana Norte. Todos tienen antecedentes por robo a mano armada, por ello la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén solicitó su internamiento en el penal El Milagro.